Pues bueno, el día de hoy tengo a un grandísimo, grandísimo invitado. Estuvimos ahí malabareando para poder coordinar la charla, pero ya estamos aquí, el maestro Arturo Ibarra. Hermano, bienvenido. Javier, qué gusto, es un privilegio para mí poder charlar contigo. Ya vi que has charlado con muchos músicos que admiro, algunos mucho, algunos menos, pero qué padre que estás haciendo este trabajo. Yo creo que es como contar un poquito la historia de lo que han hecho los músicos mexicanos, eso se me hace muy padre. No, hombre, hermano, para mí es un privilegio y yo creo que todos, como los que pertenecemos de cierta manera a la industria, considero que hay que retribuir un poquito. Y bueno, pues esta ha sido mi pequeña aportación y para mí he de decirte, Arturo, que ha sido un triple doctorado de todo lo que he aprendido de escuchar a todos los grandes maestros como tú. No, me imagino. Y la verdad, pues yo aprendo también oyendo tus entrevistas y pues qué honor estar aquí en este espacio y poder conversar de lo que nos apasiona al final del día, que es la música. Yo creo que los que los tiene aquí atados a esta vocación, que yo digo que la vocación es más que nada, uno se vuelve esclavo de la vocación, por ahí escuché, ¿no? La música jamás nos deja, ¿no? Y ha sido parte de mi vida desde un niño y platicar de ella, pues para mí es un agasajo. Arturo, ¿en qué momento te encuentras de tu carrera ahorita? Pues sí es que... Fuera, perdón, fuera de los rostros ocultos. Tú, Arturo y Barra, ¿en qué momento te encuentras? Para mí es un momento importante porque llevo mucho tiempo siendo como el músico que acompaña a otros cantantes o que complementa la vida artística de otros músicos. Me ha tocado ser el hombre de al lado, de gente como José Forz, de gente como Cala, ¿no? En el rock sinfónico, en tu idioma, me ha tocado pues tocar con todos los cantantes que admiraban, ¿no? Leonardo de Lozane, Marciano de Cantero, que en paz descanse, Rafa de la Unión, este, el Abulón, este, Piro, Miguel Mateos, ¿no? Este, argentino de corazón y de cepa, ¿no? Porque también este es alguien con un ego muy alto, ¿no? Pero en esta etapa pues me encuentro en una etapa donde estoy haciendo mal lo que siempre me ha gustado. Yo también canto, tengo mis proyectos cantando, tengo mis proyectos también desarrollándome como guitarrista este, para marcas como Seymour Duncan y otras marcas guitarreras donde también de repente me toca de estar al lado este donde vas y das clínicas del sonido, de la música, de lo que tocas, ¿no? Este, porque siempre también he sido un guitarrero que me gusta componer canciones instrumentales este, además de cantadas y me siento pleno porque también estoy en en el sexto piso de mi vida, ¿no? Cuando ya he visto muchos colegas partir y donde me siento bendecido por tener el don de estar vivo y de poder seguir haciendo al final del día lo que más me gusta hacer que es tocar en un escenario, en un estudio o hasta en una bohemia, ¿no? Yo creo que la música para mí tiene una trascendencia espiritual este, porque pues la música refleja también el estado de una sociedad, ¿no? O sea, se dice que lo que una sociedad escucha, lee y observa es como está su estado espiritual, ¿no? Así que se los dejo de tarea. Si de repente vemos que una música muy fea está en el ambiente pues es porque también nuestro estado espiritual algo está pasando en la nación, ¿no? Oye, mi querido Arturo, y yendo a ese punto en qué, digo, tú has podido visualizar distintas etapas de la música en México y sé que también te encanta una de tus grandes pasiones es investigar sobre la historia de la música ¿En qué momento se encuentra la música hoy en día? Yo creo que la música se encuentra en un momento muy importante porque la tecnología nos permite ya tener al alcance del bolsillo un estudio de grabación en casa entonces lo que nos permite esta posibilidad de a cualquier hora del día componer un tema arreglar un tema, aprender a mezclar el poder transmitir a través de las redes sociales como lo que estamos haciendo hoy en día yo creo que estamos en una etapa muy importante donde hay una gran cantidad de gente haciendo música lo que sí siento que el gran problema es que también hay mucha gente que no es músico haciendo música entonces también de repente hay cosas que no están muy buenas pero creo que al final del día pues todo es válido, ¿no? O sea, las herramientas que nos permite la tecnología están al alcance de todos y eso se me hace muy bien creo que el rock ha recuperado su lugar que siempre ha sido estar en el underground o bajo tierra como siempre estuvo pero ya es una realidad en México a nosotros nos tocó abrir brecha en una época donde ser rockero era el sinónimo de ser un vago nos tocó esta resaca de Abándaro donde durante 10 años el rock mexicano se pasó a las periferias a lugares insalubres, a lugares oscuros a lugares sin los recursos de sonido ni la vigilancia para hacer buena música comparado con Argentina y España que tuvieron la fortuna de que hubo represión seguir haciendo música pues aquí nos cerraron el radio nos cerraron los medios de comunicación y a los ochenteros nos tocó abrir brecha y ahora se volvió una realidad donde la realidad pues es que las nuevas generaciones ya pueden tomar una guitarra tener permiso de sus padres y decir lo que se les antojen las letras que a nosotros a mí me tocó todavía escuchar canciones de hombres que en donde la frase de Sufre Mamón le ponían un pitido entonces fue una locura cuando salió Molotov cuando salió Cuca aunque ya el trilo venía haciendo pero hay una gran libertad de expresión que se ha convertido también en un libertinaje porque ya también la poesía se ha sumado un poco hay gente haciendo cosas valiosas pero creo que la música está saludable el que tanta gente esté tomando un instrumento dice que durante la pandemia yo estoy trabajando también para Fender de Corona California ¡Órale! ¡Felicidades Arturo! Ah pues me decía José Cepeda que durante la pandemia se vendieron una gran cantidad de bajos guitarras, ukeleles, banjos entonces me anima porque sé que hay una generación que estuvo encerrada aprendiendo un instrumento y creo que bien nueva música Oye Arturo sé que eres alguien muy versado incluso escribiste un libro en la historia del rock en México sin profundizar tanto porque nos llevaríamos sin duda alguna siete horas que me encantaría que hiciéramos un especial sobre esto pero ¿qué le ha aportado el rock a la sociedad mexicana en sus distintas épocas? Pues yo creo que el rock más que música aportó una actitud un pensamiento un estilo de vida porque yo creo que cuando los jóvenes se reunieron para manifestarse lo que sentían dentro y también oponerse al sistema gubernamental a la sociedad a la represión en la familia yo creo que el rock tuvo gran parte de ver de lo que está sucediendo y esta libertad que gozamos hoy de expresión de tener el sueño mexicano como yo lo llamo pues se debe también a que el rock estuvo involucrado en lograr estos espacios estos espacios de literatura estos espacios físicos donde hay conciertos el pensar con libertad una nueva generación donde los papás les permiten a los hijos ser lo que quieran yo vengo de la generación donde los papás mandaban hoy la generación nueva parece que son ellos los que mandan y está de repente bien porque pues pueden seguir la vocación que quieran oye Arturo tú crees que el rock necesariamente tenga que llevar una carga bueno más bien lo voy a reformular tú crees que el rock en su esencia tenga que llevar una carga de izquierda en cuanto a pensamiento pues no necesariamente pero siempre el rock al menos en los sesenta bueno más setentero se encargó de de declarar situaciones como la guerra de Vietnam ¿no? como este el racismo en México pues el abuso del poder ¿no? Alex Lora pues fue un gran cronista de todas estas situaciones ¿no? junto con gente como Rodrigo o otras bandas ahí Memo Viceño mucha gente que estuvo haciendo música contestataria creo que en la actualidad pues la música siendo un vehículo para expresar sentimientos aunque no me gustaría mucho que estuviera este permeada por esto de la izquierda o de la política ¿no? aunque yo creo que es válido declarar verdades en la música así como declarar cosas cotidianas ¿no? yo estoy en una banda que yo considero pues la más fresa de México rostros ocultos porque la mayoría de las letras de rostros ocultos son letras de amor ¿no? no tiene nada de contestatario ¿no? por ahí habrá dos o tres temas pero creo que al final del día la música sí es un buen vehículo para declarar verdades del gobierno sentimentales y hasta religiosas ¿no? porque también la religión tiene que ver mucho en la música ahora yo no creo que el rock tenga que ser para ser rock tenga que ser a fuerzas contestatario ¿tú qué opinas de eso? porque hay quienes ven el rock únicamente como un vehículo pues de libertad social ¿no? pero me parece que el rock es mucho más que las cadenas del mismo gobierno o de las mismas reglas ¿no? sí, yo creo que el rock más allá de la música el rock involucra desde moda desde literatura desde manera de pensar y puede ser una letra muy banal pero al final del día yo creo que es una expresión que viene de la libertad que tenemos y que usamos hoy en día para mí por ejemplo me cuesta mucho creer que una canción como el final que originalmente fue de los clips con una letra tan sencilla como llegando a la fiesta te veo besándote con otra este 40 años después sigue siendo una de las canciones más coreadas y más coberiadas y más laureadas y más este que ya ni siquiera es nuestra entonces no es una canción contestataria más bien es como una expresión de un chavo que se sintió frustrado pero lo cuenta de una manera este pues muy muy lúdica entonces yo creo que la música rock te permite muchas cosas coquetear con otros géneros porque ahorita ya ni siquiera sé si el género rock es un sonido porque yo voy a los festivales después hay bandas que van más por el folclor o van más por el rollo de otros tipos de músicas que con el sonido de rock el carácter y son sí porque justamente hablaba con Piro el otro día de oye Piro pues el rock que es un sonido una actitud Piro me decía que él defiende más la parte del sonido pero yo pienso que es más una actitud que un sonido porque pues el sonido del rock ha evolucionado desde su concepción hasta pues hasta últimas fechas pienso yo ¿no? yo coincido coincido contigo porque hay gente que está en una oficina y es más rockera que mucha gente que está en un escenario ¿me entiendes? o hay políticos que tienen una actitud muy rockera y me refiero al rock como ir como contra cultura ¿no? o sea como contra la corriente contra el establishment ¿no? y no simplemente puede ser música involucra pintura involucra hasta la cocina ¿no? cocinar yo veo que en la comida hay mucha revolución ahora los chefs son los nuevos rockstar entonces hay hay yo no lo involucro con un sonido sino con demasiadas cosas y por eso creo que el rock hoy en día sigue siendo un género musical que permanece y tiende a que no va a desaparecer jamás oye Arturo siempre creo que en cada generación sucede este pensamiento de es que el rock está muriendo ¿no? me parece que siempre siempre pasa eso de no es que la generación pasada fue la fuerte y aquí ya está muriendo ¿por qué crees que pasa eso? pues yo creo que eso es una actitud de viejanos ¿no? de pensar que que el rock está muriendo digo a mí me cuesta mucho trabajo este de repente ver que el rock está muriendo porque de repente veo chavas como estas de Monterrey que se llaman de Whirling que tienen un sonido súper metalero acá tipo metálica y se me hace hasta curioso que unas mujeres sean la banda más más rockera más pesada así de México ¿no? porque veo en los festivales veo muchas bandas de chavitos con música que ya suena como como anda Camilo Sexto o como Napoleón de repente ves que nuevas generaciones toman una guitarra y vuelven al sonido de la distorsión al sonido del Overdrive al sonido del Power Trio y yo creo que la música siempre ha sido la música siempre se ha descubierto escudriñando rasgando ¿no? como nosotros lo hacíamos en una tienda de discos descubrías un vinil o alguien en el radio encontraba una canción y yo creo que hoy en día los chavos están descubriendo ese sonido que les está trayendo por series como Stranger Things por series como Cobra Kai de repente descubren a un Slash que para mí pues no sería el gran Guitar Hero sino que hay otros pero qué bueno que hay un Slash que de repente permea la mente de los chavos y dicen oye pues una Les Paul una Fender la actitud de pues de de vivir la vida este luchando por un sueño porque al final del día los rockeros hicimos eso ¿no? o cualquier músico porque yo no creo que ser rockero sea también cualquier gente que hace música de orquesta las que se dedican a hacer folclor mariachi siempre fue el contracorriente ser músico en México nunca fue una profesión o una vocación bien vista y aparte sabes que Arturo yo siempre he dicho que ser músico es un ejercicio de soledad en toda la extensión de la palabra claro tu diario como músico te enfrentas a tu propio instrumento te enfrentas contra la sociedad hacia tus propios ideales o sea es una eterna soledad el ser músico en toda la extensión de la palabra independientemente si labores como banda o como solista pero eres tú contra tu instrumento y contra tu arte definitivamente si yo creo que y esto siempre fue al final del día ser artista en México en un país que a mi me choca de que digas que somos del tercer mundo yo no creo que México sea un país del tercer mundo pero si siempre ser artista en México no era algo bien visto yo me he tocado platicar con gente como José Force o gente como Hugo Rodríguez aquí en Guadalajara o gente que se ha dedicado a la danza o sea dedicarte a la danza era ser ya eres del otro bando el arte siempre involucró ir contra contra lo establecido entonces cuando tú decides seguir tu camino pues obviamente es el camino menos transitado y termina siendo el camino más solitario pero también terminas divirtiéndote mucho porque también no ir con la borregada te permite como tener otro panorama de la existencia y se vuelve pues un gozo un gozo ser alguien distinto en un mundo donde de repente te quieren uniformar oye Arturo quisiera ir más a ti quisiera hacerte primero la pregunta angular de este espacio fuera de que es tu profesión y tu trabajo para ti que es la música para mí la música es un regalo y es un regalo divino o sea yo siempre creo en lo espiritual o sea la música te sana la música te libera la música te transporta yo creo que la música de las artes es también la que inmediatamente tienes una respuesta porque tú haces una pintura o haces una escultura y no tienes la respuesta inmediata y la música en un concierto inmediatamente tienes el aplauso de la gente o inmediatamente percibes si gustó o no gustó entonces yo creo que la música es un regalo para mí es un regalo de Dios oye hace rato decías algo súper chido al principio que la música era un reflejo de lo que estaba sucediendo pues en la sociedad ¿no? dicho esto ¿tú consideras que la música sea capaz de cambiar al mundo? definitivamente sí ¿no? digo yo lo veo con estos cuatro seres humanos de Liverpool ¿no? o estos otros cuatro Rolling Stones que con una guitarra cambiaron la expectativa ¿no? un Little Richards que cuando salió en un programa tocando la guitarra de una manera de repente despertó la mente de muchos jóvenes y se volvió un movimiento a nivel mundial ¿no? la música trascendió fronteras y tocó corazones y tocó maneras de pensar y puso maneras de vestir entonces yo creo que la música claro que puede cambiar el mundo creo que se fue tu camarita hermanito sí como que entra una llamada sí 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 justo ahí está este ahora Arturo me gustaría hacer una línea de tiempo musical de tu vida ¿qué música te recuerda a tu infancia? ¿con cuál vas creciendo hasta hasta formar ya tu tu gusto musical? ¿cómo empecemos cómo fue tu infancia y la primera música que escuchaste? yo la primera música que escuchaba era en casa yo vivía en una familia muy musical a mi familia le encanta cantar le encanta la bohemia y pues eran canciones de José Alfredo Jiménez canciones de Cuco Sánchez canciones de José José ya más después fueron estos grupos como los Bukis los los terrícolas este lo que permeaba en el radio Leo Dan este Leo Dan Helio Roca no sé este la radio era el vehículo que te transportaba a conocer otras dimensiones musicales ¿no? y es lo que se escuchaba en casa los acetatos que compraba mi papá de de Pedro Vargas de Hugo Avendaño no sé de los tres reyes ¿no? de los tres hace la música de los tríos la música de pues grupera la música de banda porque yo soy del norte y lo que se escuchaba pues era la música de banda sin voz porque después le pusieron voz y es lo que tenemos hoy en día pero la música era instrumental totalmente era como una orquesta y con esta música que sí yo en casa ¿no? pero fue hasta que yo llegué a vivir a una colonia en Guadalajara que nos cambiamos cuando la música me encontró a mí y siempre lo digo en las entrevistas porque yo llegué a vivir en una colonia donde vivía una banda que se llama Green Hat Show que era Fer Olvera de Maná que se llamaban Green Hat Show y se hallaba también en el Jardín del Bosque la revolución de Emiliano Zapata y había un movimiento de bandas que tocaban en las quermeses en las graduaciones en la escuela que yo estudié se inculcaba mucho la música eran misioneros del Espíritu Santo pero te enseñaban a tocar guitarra entonces la música me empezó a rodear y fatalmente terminé buscando una guitarra y busqué tratando de aprender de estos músicos que yo tenía alrededor que a mí se me parecían fabulosos vivir cerca de un Fer Olvera de Green Hat Show Velo pasar en su bicicleta con su camisa de Mickey Mouse porque no sé por qué traía una camisa de Mickey Mouse que yo llegaba a tocar a su casa y me dejaron entrar a los ensayos fue para mí como el primer encuentro con una guitarra eléctrica tiempo después ya algo curioso es que los albañiles oían rock a los que construían oían Creedence oían Deep Purple y un día llegó a mi casa mi hermano con un disco de Mountain y escuché una rola que estaba Mississippi Queen y de ahí dije este ritmo que era una distorsión dije yo quiero tocar la guitarra o sea esa fue la revelación ese sonido ¿no? sí y fue el encontrar mi lugar en este mundo porque pues en mi casa era el rock hay que recordar que la época donde a mí me encontró este el rock porque yo lo que hablo era sinónimo de droga sexo y desmadre entonces mi papá decía no, no ni maestra tú tienes que estudiar una carrera oye Arturo y bueno ya es un dato en la cabeza sí, sí, sí siempre andan aquí rondando mis gatitas siempre siempre andan aquí de chismosas las dos oye Arturo y bueno ya que tienes este primer acercamiento a la música digamos en tu adolescencia y en tu edad adulta ¿qué música te acompañó? pues a mí me empezó a acompañar esta música de Danger After ¿sí? la música de la revolución de Emiliano Zapata los Spiders que era una banda de Guadalajara que eran como los Dire Straits de Guadalajara Led Zeppelin Deep Purple Black Sabbath Judas Priest Saxon Motorhead siempre me a mí siempre me atrajo el metal pero no el metal este sino como el lo que le llaman como heavy metal sí, como heavy metal sí oye Arturo y bueno ¿en qué momento entra ya la parte de pues de las seis cuerdas en tu vida Arturo? pues en el momento que me hago de una guitarra eléctrica que nunca me quiso comprar mi papá en mi casa había una guitarra de seis cuerdas de nylon pero pues hacerme de una guitarra eléctrica me costó bastante trabajo este porque hubo que hacer malandradas yo llegué en una zona donde había muchas pandillas también ahorita es una zona fresa de Guadalajara pero una zona donde pues estaba de moda esta película los guardios o los guerreros entonces las pandillas pintar paredes este me logré hacer de una guitarra que era una marca muy chafa pero ahí fue cuando empecé a encontrar un sonido que me atraía o sea mi primer amplificador pues llegó muy tarde y fue un Zoom un Zoom mexicano que sonaba muy feo pero empecé a encontrar un sonido y empecé a buscar con quién hacer música ¿no? porque ya estaban estas bandas que me rodeaban a mí y había gente muy interesante viviendo en la colonia muy creativa que me inspiraban a mí para seguir la carrera de la música oye Arturo he escuchado muchísimo de la revolución de Emiliano Zapata ¿qué representaban ellos para el rock and roll o ahorita en perspectiva? pues era era como ver una el sueño cumplido de ser un rockstar en una banda tapatía ¿no? porque la revolución de Emiliano Zapata con esta canción Nasty Sex que si tú la escuchas pues ahí lo que la rifa pues es el riff del Javis de Javier Martín del Campo ¿no? pero es una canción que alcanzó una relevancia a nivel internacional con un inglés muy mal cantado pero era una banda de México que hasta logró hacer película ¿no? porque hasta hicieron esta película con Angélica María que tiene que ver algo así con Gusto la extraña afición de Magdalena o no sé cómo se llama esta película pero la revolución era como la banda de Guadalajara que había logrado trascender pues de una ciudad que siempre se ha dicho que Guadalajara es una ciudad de doble moral es una tierra que huele a una ciudad que huele a tierra mojada pero que también hay una doble moral porque también fue una ciudad dividida por una calle que se llama La Calzada de La Calzada Independiente la calzada para allá la calzada para acá y tener una banda en una ciudad tan pequeña que representaba mucho para para el rock para mí era un orgullo conocer al Javi era como conocer a Jimmy Page ¿no? órale o sea de manera local eran los rockstars de Guadalajara sí porque imagínate ver a alguien con una Fender Strato y en las tiendas no vendían Fender Strato pero alguien con un Marshall o con un Fender Twin o con una Gibson Les Paul ese era como como cuando ves al cuate en un Lamborghini ¿no? oye en Guadalajara también suceden esas escenas raras hay gente en Lamborghinis ya sabrás a qué se dedican ¿no? por supuesto así era ver al Toncho Pilatos también Toncho Pilatos había también trascendido las fronteras había firmado con discográficas internacionales pero pues yo siempre digo que el mayor enemigo de una de un grupo son los propios integrantes ¿no? entonces muchas cosas en estas bandas no se lograron por situaciones internas ¿no? pero lograron cosas que para mí eran importantes oye Arturo tocas un tema súper súper importante porque a ver hoy en día muchos músicos pues no entienden que antes no existía Amazon no existía Ebay para pedir una guitarra y no habían tiendas con toda la diversidad de marcas que hay ahora ¿qué tenías que hacer en ese entonces para supongamos conseguir una telecaster una guitarra que hoy en día la encuentras en cualquier tienda ¿no? no pues es que que recorrer la ciudad entera para ver quién estaba vendiendo una guitarra quién había ido a Estados Unidos y te había traído la falluca como le llamábamos y se había traído un instrumento ¿no? entonces había por ahí por ejemplo gente que traía guitarras y las vendían pero los costos eran muy altos un amplificador Fender encontrarlo pues era alguien que había de Estados Unidos se lo había traído ¿no? alguien que te enseñara a tocar rock no existía yo me metí a una academia a aprender guitarra y me enseñaron las mañanitas y salí corriendo de ahí ¿no? o sea tenías que ir a los bares a los cuartos de ensayo que gracias a Dios había mucha gente ensayando en las en las casas y nos permitían entrar a verlos y observar de cerca que usaban que hacían e ingeniártelas con los discos para ver qué tono estaban haciendo no había quien te explicara por YouTube el acorde de volado que hiciera ya saqué las rolas de escalera al cielo mira así va o sea no tenías tú todo que hacerlo con el oído y con tu imaginación y buscar el sonido que tú oías en un disco y emularlo ¿no? sí porque incluso ahorita puedes meterte a YouTube y bajar la velocidad de un solo o bajar incluso un tutorial ¿no? o sea antes era todo más arcaico ¿no? o sea no y a buscar quien te vendió un método de guitarra que estuviera bueno y que fuera enfocado al género del rock no había no había oye Arturo dijiste algo bien interesante que es el enemigo más grande de las bandas son sus propios integrantes ¿no? sí ¿por qué consideras que sea esa la realidad siempre? ¿por qué? yo he visto colapsar bandas a nivel internacional y a nivel nacional por el ego de los propios integrantes que son los que se terminan desbaratando el sueño y es bien curioso siempre cuando ya han logrado el sueño y cuando llegó el dinero es cuando se se pelean o cuando todo está mal no sé por qué el mexicano cuando todo está mal se la llevan de poca madre pero cuando llega el éxito y la canción pega y empieza a generar dinero empieza a existir esta pugna interna por ver quién es el que la hizo el que no la hizo quién ganó más quién ganó menos quién tiene más chavas quién tiene menos chavas entonces el cáncer es interno en una banda ¿no? y siempre es la pugna entre los mismos integrantes no tenemos a nivel internacional pues este grupo esta gran banda oasis los mismos carnales y en México pues tú conoces miles de historias la más pues la más cercana para mí es Caifán y creo que es la más sí pues la más representativa de que siempre será o sea siempre será el hito dentro de la historia del rock mexicano ¿no? o sea y creo que lo padre pues de esto es que yo creo que si Markovich y Saúl no se hubieran peleado frente a una cámara quizá no serían tan grandes como lo son hoy en día porque esta pugna interna también les trajo pues muchos beneficios ¿no? tanto para Markovich como para los Caifán yo también siento que hizo más grande el mito de Caifán es la pelea entre pues la pelea constante entre Saúl y Alejandro o sea digo que los que perdimos fuimos los fans ¿no? de cierta manera claro para mí pues digo Saúl la verdad es un bendito ¿no? o sea yo nunca me imaginé que letras con el título del ojo de venado o la célula que explota o sea títulos así fueran a a ser tan trascendentes para una generación y para nuevas generaciones ¿no? yo creo que que Saúl es un gran compositor como Markovich marcó una definición del sonido aunque hay que recordar que Caifán les pegó sin Markovich ¿no? ya después llegó Markovich y les definió un sonido sí claro y yo digo yo creo que todos Alfonso a mí me parece un genio Diego también Sabo en su momento por supuesto todos y el chato Saúl la verdad este tiene unos acordes es que la gente a veces no se fija pero él toca bien la guitarra él tiene unos acordes muy interesantes este unas disonancias en sus composiciones que me ha tocado sacar rolas ahí con Sabo en el blog incluido sinfónico que eran figuras que él que él hizo también ¿no? él también aportó pues el sonido en la guitarra el sonido de Saúl también es un sonido muy característico o sea todo el mundo lo identifica como cantante pero es un gran guitarrista y yo cuando digo gran guitarrista no me malinterpreten para mí un gran guitarrista no es un shred guitar muy rápido o alguien muy veloz sino es alguien que a lo mejor con un acorde dices wow alguna vez José Lorangel dijo que un gran guitarrista es el que pone la nota que debe de ir exactamente ¿no? exactamente pero bueno volviendo al tema mi querido Arturo ya una vez adentrado en la guitarra ¿cuáles podríamos decir que son las más grandes influencias tuyas en la guitarra? para mí sería Tuki de Spiders porque tuve la fortuna de estar cerca de él que es un guitarrista que de Guadalajara a mí me influenció mucho guitarristas como una banda que se llama Team Lizzy donde estaba un guitarrista que se llama Gary Moore Gary Moore ¿sí? Eric Clapton mis raíces están mucho en el blues en la escala pentatónica porque mucha gente habla de que si las mixolidian las Lydian las Dorian pero en realidad el rock y el blues es muy pentatónico ¿no? y Eric Johnson son pentatónicas con diferentes estructuras ¿no? pero al final del día mí estos guitarreros con una Fender Stratum como Richie Blackmore como Eric Clapton son de mis grandes influencias como músicos Stevie Ray Vaughan también Stevie Ray Vaughan por supuesto pero jamás podía tener las manos del tamaño que él tenía ni usar cuerdas cuerdas 13 o no sé qué calibre usaba como cables de teléfono fíjate que hablando de Clapton a mí honestamente siempre me ha parecido para acorde a mis gustos el mejor guitarrista de todos los tiempos te voy a decir por qué siempre he dicho que Clapton es como la guitarra con frac elegante elegante sutil este preciso ordenado este y no sé me parece algo así de frac como te digo para mí no habrá quien diga que otros guitarristas no sí es que es depende con quién te identificas no yo creo que yo vengo de una generación setentera no sesentera setenta no no existían estos guitarristas hiper veloces este con un montón de racks de recursos de delays no y y llamaba la atención que alguien con una guitarra conectada directamente a un aplicador como Eric Clapton cuando tú ves que usa Eric Clapton lo único que usa es de repente un wah y su guitarra directa a un fender al diez de volumen y es todo y el sonido pues está ahí está ahí no y está aquí y las canciones sí en las manos las canciones que ha compuesto la verdad este y luego también bajarle la vieja George Harrison pero no también es mi héroe hay un libro que escribió ella este yo lo tengo está está bueno pero tienes que prestar porque acabo de comprar este la biografía de Harrison ah ok y lo estoy leyendo te voy a mandar el título del de ella lo tengo por aquí lo tengo oye vi que tienes bastantes libros ya me dan ganas de estar ahí sí fíjate que después de la música mi más grande pasión es leer procuro pues leerme por lo menos un libro por semana me encanta leer sobre historia me encanta por supuesto me encantan las grandes novelas y bueno siempre aceptar recomendaciones Arturo biografías también yo tengo las biografías de me encanta leer la biografía de los músicos es por eso que me decidí hacer un libro fíjate cuando hablaste del libro de mi vida seis cuerdas porque en realidad yo buscaba compré el libro de José Ló compré el libro de Markovich pensando encontrar la historia de lo que había sucedido no encontré otras historias entonces si había libros de Federico Rubli periodistas hablando de Avándaro pero hay muy poca literatura hecha por los músicos en México y a mí me gustaría ver esas biografías que existen a nivel internacional y me acerqué a la universidad les platicé de mi idea y me dijeron pues sabes que quieres un libro escríbelo tú y así fue como me hice escritor de un libro y ya vamos en la segundo tiraje sacamos menos cinco mil ya vamos para el otro tiraje y es un libro muy sencillo que cuenta un poquito la historia del rock mexicano porque es lo que yo me tocó vivir y con la perspectiva que yo tuve las bandas que yo escuché porque mucha gente dice oye no hablas de otras bandas es lo que yo escuché y lo que yo vi no puedo hablar de otras bandas que no me llegaron a mí oye mi querido Arturo y qué te dio escribir el libro que por cierto lo voy a comprar pero mándamelo firmado no te lo voy a mandar te lo voy a mandar porque ya se terminó entonces voy a buscar aquí en mi casa y te lo mandaron o mándame sí fíjate que siempre he escrito canciones mucha gente no sabe que antes que guitarrista escribo canciones muchas de las canciones de Rosa Oculto las hemos escrito Kale tu servidor pero escribir un libro sí es sentarte y aislarte e investigar lo poco o lo mucho que hay de información del rock mexicano porque hay bandas muy heroicas que hicieron que esta realidad que hoy es latente para muchos músicos que muchas veces ni los aprecian mucha gente no aprecia a Batis o no aprecia Armando Nava o Armando Molina o un Ricardo Ochoa que para mí son los héroes y también vuelvo a otra cosa una de mis grandes infecciones como guitarrista fue Ricardo Ochoa porque me tocó estar de cerca y ahí aprendí también muchos trucos en el guitarro pero escribir un libro para mí fue también como dejar un legado para nuevas generaciones que de repente me preguntan Arturo ¿cómo se inició esto? y me ha llevado a escuelas secundarias universidades a dar charlas acerca del rock mexicano lo cual lo hago tocando la guitarra y platicando de la historia del rock mexicano porque hay riffs de guitarras que a mí me me cuentan la historia del rock mexicano riffs muy peculiares que hay Arturo pues mira la verdad es que ahí me atrevo a hablar por mucha gente y darte las gracias porque pocas son las personas que realmente dedican tiempo recursos y talento para hablar un poco sobre nuestra historia y la verdad es que considero que el rock ha contado grandes historias en México así que la neta que chido Arturo oye Arturo dicho esto fíjate que me he dado cuenta de algo y quisiera tu opinión generalmente cada vez que hablo de Alex Lora a la gente le incomoda a Alex Lora y hay mucha gente que no le da su lugar sabes tú que opinas de la trayectoria y la aportación de Alex Lora al rock mexicano a mí me encanta Alex Lora es un personaje que si no lo tuviéramos el rock no sería tan divertido porque es alguien que para mí es un cronista de historiador porque él contó historias de Díaz Ordaz historias de políticos historias hasta de Sara Cosío que me tocó ser mi vecina que a una cuadra de sus hermanos César Cosío es mi mejor amigo le hizo una canción hasta Sara Cosío es alguien que le ha hecho canciones a lo que se te imagine tiene cantidad de canciones es alguien que pues se la rifó y decidió ser rockero muy inteligente y creo que es una persona muy ávida y me ha tocado charlar con él es una persona súper sencilla y creo que su aportación al rock mexicano y al rock cantado en español hay que recordar que también fue de los primeros que empezó a hacer canciones en español entonces antes que todos nosotros ya Alex Lora estaba haciendo rock en español antes de que Molotov antes de que Molotov dijera majadería Alex Lora ya lo estaba haciendo entonces hay muchas cosas que se le atribuyen a otras bandas como Juca Molotov que ya lo había dicho Alex Lora sí yo creo que ni nacían ellos cuando Alex Lora ya estaba la primera rola que yo y Alex Lora es la de estoy masturbado masturbado que ayer o sea se me hacía súper imagínate en un adolescente escuchar esa letra de esa rola era así como un déjà vu de canijo este me conoce como contexto en un en una en un adolescente de esa época Arturo porque ahorita ya estás bien acostumbrado pero en ese entonces puta esa palabra esa palabra de masturbación era una palabra estigmatizada ni siquiera te atrevieras a decir que hacías eso y Alex Lora lo declaraba en canción después llegó Gloria Trevi y todos ay que rebelde pero ya lo había hecho también Alex Lora lo que te imagines ya lo había hecho Alex Lora sí y me parece también que alguien que mucha gente lo tira lo llega a tirar de loco pero pero que verdaderamente tiene una gran trascendencia en nuestra música es Javier Batis Javier Batis también es un súper personaje mira yo aquí en mi estudio tengo la foto de Alex Lora ah mira y ahí está Chela también sí entonces también he tocado con Batis pues Batis fue hay que recordar que Batis también fue un revolucionario un estilo de tocar la guitarra que en su época era maravilloso obviamente ahorita esa Batis este pues ya está más grande pero sigue rocanroleando y sigue siendo una persona muy simpática no y hablando de lo que hablamos de actitud yo creo que el rock en actitud es Javier Batis o sea si me dijeras que es el rock es Edu a mí me ha tocado estar con él platicando y es un personajazo que yo también digo este tipo de personajes como Alex Lora como como Javier Batis como Kenny como Cala como el mismo como el mismo Cala que tengo la fortuna de tener a un lado son personajes sui generis que la verdad no hay otros iguales y enriquecen mucho la escena del rock mexicano el sábado conocí a Kenny el vampiro me invitó a un evento y estaba en el camerino del vampiro y llega Kenny y ya nos saluda todos y no como estás no pues es que te voy a decir afuera lo que me dijo porque ya sabes como es Kenny pero cada uno como es personajazo oye este Arturo y ahora ya hablamos de tus o sea de tu top digamos de guitarristas de fuera cuál sería tu top de guitarristas mexicanos de todas las generaciones pues mira mexicanos este primeramente pues Gilberto Puente de Lucho Rey sería para mí este un guitarrista que logra estar hasta el guitar player ¿no? este Carlos Ávila de los de los babies también es un gran es un gran guitarrista si me entiendes Aguilera para mí se me hace un hombre un arquitecto del sonido este tipo de age o sea para mí la mejor banda de México es La Barranca aunque se enojen los que están aquí si me entiendes este son gente que como Batis como Ricardo Ochoa ¿sí? este como Tuqui de Spiders como Javier Martín del Campo son para mí top de guitarristas en México ¿no? también hay esta nueva generación de de guitarristas como Toño Ruiz que también se me hace un cuate que podría estar tocando bien con Ossi Osborne ¿no? este Paco Hidobro se me hace un cuate muy creativo este aunque él diga que no es no es un guitarrista este virtuoso pues mete la nota exacta que o sea las figuras de de Paco Hidobro a mí he tocado sacar rolas de fobia son canciones difíciles de ejecutar y tienen una complejidad los solos este obviamente también tenemos a Markovich que tiene este toque andino este no sé aquí tenemos en Guadalajara Galo Ochoa Galo ¿cómo no? claro para mí es pues es un guitarrista 100% californiano ese sonido que solamente tiene él entonces hay grandes guitarristas aquí en Guadalajara está Sergio Baggini no sé hay muchas muchos guitarristas muy buenos la verdad es que en México qué buenos guitarristas mira decía aquí Richard que nunca había visto él fue visitó Acapulco y decía que nunca había visto tanta gente tocando la guitarra en un país tú tú aquí a la casa que vayas hay una guitarra de esas de paracho aunque sea pero siempre hay una y todo el mundo toca un instrumento una guitarra aquí en México obviamente soy ciudad más a conocer a través de las redes pero aquí en Guadalajara tú te metes un bar y ves unos guitarristas que dices guau no sé qué está haciendo ahí tocando en un bar hay muy buenos músicos y yo nunca he tenido el estigma de decir quién es mejor o si soy peor porque a mí decir quién es mejor es muy difícil no puedes definir quién es mejor sí no porque a ver la música no es un deporte en donde en donde puedas medir a través de un resultado como un gol o un touchdown me parece que la música es más más personal lo que te produce y no puedes estandarizar quién es mejor o quién es peor el mismo vampiro el mismo vampiro que mucha gente dice que si sí o que si no el vampiro definió también el estilo de muchas de las canciones de Maná las más exitosas es un disco donde tocó César López el vampiro ¿me entiendes? entonces por algo está ahí o sea no es nomás por casualidad no y por algo después se fue bueno a ver yo creo que el vampiro estuvo en dos de las me atrevería a decir las dos bandas más grandes de México ¿no? es un cuento que yo admiro porque siempre cae parado y qué padre ¿no? qué padre y te tengo la fortuna de conocerlo y qué bueno yo nunca he tenido este tipo de celos para decir quién es es más yo ni ni como guitarrista me considero porque me gusta más la composición pero se me dio pues tomar una guitarra ¿no? y ahí estamos ¿no? con las seis cuerdas ¿no? no me gustan las guitarras que tienen más de seis cuerdas y con seis me hago gola imagínate con doce con siete hay unos que tengan ocho oye o los double neck ¿no? que son dos oye Arturo y dicho esto hablando de de tu gear que este eres conocido por Stratocaster por supuesto pero has explorado algunos otros algunos otros sonidos con cuerpos o guitarras distintas sí obviamente tengo Les Paul tengo guitarras si me entiendes este pero a mí lo que me ha pasado con la Les Paul que me encanta una guitarra Les Paul pero es una guitarra muy pesada si tú te fijas la mayoría que traen una Les Paul están jorobados Jimmy Page Flash esa joroba que traen este y la hernia inguinal que les va a salir a futuro es producto de Gibson Les Paul Fenders a mí siempre ha sido la guitarra no pesa una guitarra muy versátil mucha gente me decía pues la Fender un día Nacho de Cuca el baterista me decía no es que la Les Paul es del rock y le decía Iron Maiden ¿qué usa? ¿y qué usa Richie Blackmore? ¿y qué usa Pink Floyd brother? exactamente y creo y creo que han salido unas nuevas marcas que siempre emulan esta figura del Stratocaster para mí la figura del Stratocaster es se va a quedar forever en cualquier marca yo soy Fender totalmente lo que uso al final es puro Fender a mí algo que me encanta del Stratocaster es el ataque que tienes una híjole yo es que ahí me fascina la Telecaster también la Telecaster es otra de mis guitarras favoritas yo Telecaster y Stratoc y no son guitarras para velocidad de repente porque las Ibáñez la mayoría de los vatos que tocan muy veloz usan Ibanez o Ibáñez no sé como le quieras decir pero yo siempre me he clavado más por el sonido que por la velocidad fíjate que en cosas que yo hago que por supuesto yo no soy guitarrista pero en mi estudio si tengo dos Telecaster me parece la mejor guitarra para guitarras base para acordes es lo mejor que puedes tener una Telecaster y para solear también no sé si has visto a Richie Cotsen claro de guitarrista que pues es un Strato al final el sonido está en las manos como dices tú pero si las Strato aparte son guitarras accesibles en precios porque desde un Squire hasta una ya de gama más alta son buenas guitarras si una Bullet de Squire te va a costar que 150 dólares exactamente y suenan perfectos suenan súper bien la verdad y digo ya una Custom Shop hasta yo he visto hasta de 100 mil dólares ¿no? si yo tengo la fortuna de tener una Custom Shop que me hicieron los Defender y si es otra cosa pues si eso cuando ya te dan una guitarra hecha tu medida con las pastillas que pediste es una chulada oye Artur a ver cuéntame ¿cómo fue eso de que Fender te hizo tu Custom Guitar? pues fue algo muy curioso fíjate a mí me hackearon mis redes sociales este yo estaba nunca estuve como Artur Ibarra yo estaba como Luz Aquella que es un proyecto que tengo que está basado en música gospel y música cristiana este porque también soy músico de iglesia ¿no? mucha gente no lo sabe yo toco en iglesias evangélicas ¿no? y de repente pues toco mucho y hago mucha música si la puedes considerar religiosa ¿no? yo agarro textos bíblicos y hago canciones pero este ¿en qué en qué estamos hablando? en lo de tu guitarra Custom ah sí volví a recuperar mi red ya con mi nombre Artur Ibarra y el primer mensaje que me llegó fue de un José Cepeda un Messenger me decía Arturo quiero hacerte una guitarra y yo le dije no pues ¿tú quién eres? o sea voy de Fender y le dije no, no estés bromeando seas payaso ya me trolearon con la hackeada dame tu número exactamente y te marco ¿no? y ya me dijo ¿sabes qué brother? si quieres hacer una guitarra a tu medida te la quiero regalar quiero que vengas a Fender este ¿cómo la quieres? le mandé videos le mandé música y y un mes después fui a la Fender y hasta la fecha pues me ha estado dando guitarras ¿fuiste encenada? fui a la California Corona ah, la de arriba ok sí, ahí donde nos tocó con los rostros hacer un concierto ahí en esta sala dedicada al guitarrista de Death Leopard que es güerito no me acuerdo su nombre este la verdad la verdad la verdad no sé pero sí sé que en honor en honor a él hicieron una sala ahí están los moldes de Eric Johnson los moldes de Eric Clapton los moldes de Ingrid Malstein ahí está todo pude tocarlos pude ver cómo lo hicieron pude ver cómo surge de las entrañas una planta que son puras mujeres las que trabajan ahí la mayoría son mujeres es una guitarra totalmente para las que son feministas si nos están viendo pues la Fender es una guitarra hecha prácticamente el 80% son mujeres y me siento bendecido de que una marca se acerque y te dé un instrumento porque la verdad que te regalan un instrumento la verdad profunda no no y qué instrumento Arturo a ver no estamos hablando de una guitarra de 50 dólares o sea no si suena un día la vas oír un día la vas oír te voy a invitar cuando toque la vas oír sería un honor Arturo oye mi querido Arturo ahora sí yendo todos te ubicamos por Rostros Ocultos sin embargo me gustaría ahondar qué hubo antes de Rostros Ocultos qué bandas tuviste cómo fue tu crecimiento hasta llegar acá antes de Rostros Ocultos yo tuve una banda que se llamó Mask que pasó por una serie de mutuaciones hasta que llegué con José Force el cantante de Cuca tuvo la Chiquis no sí la Chiquis estuvo en Mask también pero Chiquis fue a sustituir al baterista que estaba en Mask que se llamaba Ernesto Franco y fue una banda que era totalmente en inglés y es una banda donde este baterista se enfermó esquizofrenia y lamentablemente ya no puse ir y fue cuando yo encontré a Chiquis Amaro ahí en una fiesta de secundaria lo vi tocar ni siquiera lo vi tocando la batería lo vi tocando la guitarra Chiquis Amaro y me le acerqué y después soltó que tocaba el bajo y tocaba la batería bien y lo invité a Mask y pues me tocó ser como el papá de Chiquis yo digo que es el niño que nació en el bar porque Chiquis a los 14 años ya andaba en los bares y Mask pues llegó a esta compañía que se llamó Comrock y fue parte de este acoplado que tiene un montón de huevos en la portada porque costó la primera compañía de rock que existió en México fue Comrock y aquí fue donde surgieron pues este acoplado donde venía Punto y Aparte Ritmo Peligroso Kenny Los Eléctricos los Clips y Mask y de ahí fue mi primer antecedente con una discográfica en un proyecto que supuestamente iba a ser todo en español pero dos bandos de ahí cantábamos en inglés Mask y Punto y Aparte cantábamos en inglés y pues nosotros cantábamos en inglés porque en realidad José Force vivía en Miami es un cubano mexicano que pronuncia muy bien inglés y es una gran voz Mask nos tocó tener una muy buena época donde las rodas de más sonaban en WFM y estaban en los primeros lugares en la radio ¿sí? y pues un gran proyecto para mí que me abrió un poco la apertura de que el sueño mexicano era posible ser rockero en México era posible ¿qué edad tenías cuando inició Mask? yo creo que tendríamos unos 19 años 20 años eras un niño y tus papás ¿qué onda? o sea te dijeron lánzate va sigue tus manos no, no, no obviamente yo me salí de mi casa y me vine a la ciudad de México ¿sí? y así fue como empezamos a tocar puertas y llegamos con Ricardo Ochoa que ya lo habíamos conocido en Guadalajara porque él llegó a hacer conciertos en Guadalajara había un locutor que se llamaba Víctor Manuel Luján que le gustaba el rock lo ponía en las estaciones ponía bandas mexicanas y así empezó a sonar Kenny, Musk punto y aparte y pues se volvió esta compañía que se volvió legendaria ¿no? que fue un gran esfuerzo pero este que no cuajó como nosotros lo esperábamos oye y una vez que bueno ya termina el sueño de Mask me parece que ahí es cuando José se va a hacer cuca ¿tú? ¿qué onda? no, bueno más que antes de que se fuera a hacer cuca José él era pintor ¿no? las artes plásticas era su llamado y a mí me dijo en un momento me dijo ¿sabes qué Arturo? a mí esto de usar mallas porque éramos un grupo que usábamos mallas estoperoles pelo largo yo soy pintor yo me voy a regresar a Estados Unidos a buscar este pues mi lugar como pintor y pues ahí te cedo a mi hermano Alf entonces a mí me pasó lo mismo que a Galileo Alfonso Force entró al lugar de José Mas y ese fue la cabosa de Mas porque aunque Alfonso Force es un gran cantante es alguien muy hiperactivo muy obsesivo muy apasionado y no pudimos sostener la banda con la personalidad de Alf que aparte pues nos dejó una gran deuda de teléfonos este y nos tuvimos que regresar a Guadalajara porque no pudimos pagar fíjate que era era los teléfonos que llamaban hacer llamadas internacionales era una lana entonces esa fue la historia de Mas tuvimos que regresarnos a Guadalajara y también fue el regreso de los clips a Guadalajara porque aunque la canción del final con los clips estaba suene y suene pues no no había conciertos no había lo que existe hoy en día no había festival entonces a Guadalajara regresamos a casa y ahí fue donde se replanteó el hacer otras cosas y así fue como José se fue a Miami nosotros a Guadalajara y ya en Guadalajara había una amiga mía que era de una cigarrera y me dijo están buscando una banda para lanzar un cigarro dame un cassette de mask se lo di se lo dio a los directivos les gustó pues vienen a Guadalajara a oírlo no había banda y ahí fue donde yo me acordé pues de Cala yo me acuerdo que yo veía Cala y José y yo coincidíamos en que era un gran performance siempre dijimos estaba loco el Cala pero esa locura estaba bien en un escenario entonces me junté con Cala con la Branca Lleros que era baterista de Sombrero Verde o Imaná y armamos una banda este que le pusieron el nombre de Montana y se hizo un disco para promover un cigarro y así fue Montana fue el antecedente de Ross Couls porque un disco que a nivel provincia empezó a sonar pero nosotros también ya no creíamos en el rollo de ser músicos un poquito porque nos la pasamos tres meses encerrados esperando hacer una gira con los de la cigarrera y nunca pasó nada y eran nomás conciertos con edecanes aunque salimos con Guillermo Ochoa con Ricardo Rocha pero la música empezó a sonar en la provincia y empezó a suceder algo con Montana o sea fue gracias a los cigarros Montana que se generó los rostros y ese disco llegó a manos de Luis de Llano y él fue el que nos llamó un día ya era amigo de Ricardo Ochoa Luis de Llano hay que recordar que Luis de Llano fue un papel importante en la historia del rollo mexicano porque él fue también este orquestador de este festival de rock y ruedas que fue una carrera de autos que se convirtió en la banda y él nos dijo ¿saben qué? me gusta la banda pero hay que cambiar el nombre y hay la manera de que entrena en mi capitol y ahí pues a buscar nombre encontramos este libro de Salvador Dalí y le pusimos Rosso Cruz no me sabía esa historia qué maravilla qué maravillosa historia y así llegamos dimos el paso pasar a una transnacional como era de mi capitol que en realidad no sabían ni qué pedo con el rock en mi capitol traían este rollo de que habían llegado algunos españoles como Miguel Blasco creo que era su nombre que producía música para Enrique Guzmán y cosas así y traían este rollo de traer la movida española a México y nosotros formamos parte de un movimiento que se llamó La Movida con mi capitol donde salió Bruno Danza una banda de Guadalajara muy buena que se llama Primer Nivel Los Toreros Muertos un grupo de Tampico que se llama de TNT y Los Rosso Ocultos ese fue el primer inicio pues de una compañía discográfica que te ando con un grupo rock mexicano pero en realidad no sabían qué hacer con nosotros ni siquiera querían que dijéramos que éramos un grupo de rock oye y cómo evolucionan dentro de dentro de EMI hasta dónde topan ahí pues no sé si evolucionamos en EMI Capital porque en realidad era estar haciendo conciertos de repente con bandas como Fandango este conciertos de repente con con Mijares este era así como a ver dónde los metemos la típica promoción que te mandan a las estaciones de radio te compran ropa este te dan buenos hoteles pero nunca te das cuenta que todo eso que te están dando tú lo estás pagando y que esa cuenta que 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 tú sientes generosa desde la compañía pues es es tus regalías que en un futuro te las van a quitar y eso es lo que pasó con EMI Capital fue una gran aventura donde hicimos dos discos el de Disparado y el disco de Abre Tu Corazón que en realidad pues fue donde surgieron estos éxitos de Abre Tu Corazón el final tiempo de cambiar bailemos en la oscuridad pero te estoy hablando del 89 ¿no? del 86 al 89 este lapso de Montana Rostros fueron del 85 al 89 y pues no ya estaban llegando estos movimientos de rock en tu idioma estos grupos españoles argentinos y nosotros estábamos en una compañía que no sabía mover el rock oye y en el o sea en el segundo disco es donde les dan carta de retiro de EMI y y de ahí que sucede ¿no? nunca hubo carta de retiro porque en realidad ¿ah no les dieron carta de retiro? bueno más bien ¿no? el contrato ¿no? supongo hay una cláusula en los contratos discográficos de ese entonces no sé si todavía existen que decía que si tres meses antes de que la fecha de cumplimiento no avisabas se te volvía a doblar tres años y que eran dueños de tu música en todos los formatos que existían y por existir o sea ya estaban ellos pensando que iba a existir un nuevo formato yo me imagino las redes sociales el internet ellos eran dueños de todos el contrato se estuvo quedando vigente ahí y fue en el 90-91 donde Bola No Mendes se sale de rostros ocultos se sale bajista Waldo Chávez y me salí yo de rostros ocultos también y eso fue lo que de alguna manera hizo que rostros ocultos no fueran la banda que todo el mundo esperaba porque en Guadalajara todo el mundo decía rostros ocultos va a ser más grande que Maná porque nosotros le abríamos a Maná y te voy a ser franco nosotros nos lo niábamos o sea el Cala el Bola teníamos un sonido que pues hasta Fer Olvera decía oye pues de dónde de dónde salieron estos cuatro oye y aparte pues los de Maná eran de bueno no son de la edad no mira Fer Olvera me lleva a mí este es más grande que tú como 5 o 6 años sí pero Alex es más chico no Alex es más chico no más que siempre fue siempre hemos sido camarados en realidad aquí nunca hubo una rivalidad la gente hace rivales nosotros no podía haber rivalidad en ese entonces los ochentas porque no había tantos instrumentos tanto equipo de sonida no había muchas cosas que hay ahorita entonces había que prestarse los instrumentos había que en los sound checks este prestarse la misma batería entonces era más camaradería que lo que 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 una disputa no hay oye cómo fue la experiencia de pues abrirle estos shows a Maná o sea tienes alguna anécdota sí pues para nosotros para empezar era era muy peculiar porque fue cuando se cambiaron el nombre de Green Hat a Flans porque ellos a Flans perdón a Maná a Maná digo Flans porque Mildred Villafaña que hizo Flans fue la que agarró a Sombero Verde y les dijo cambiense el nombre y de ahí surgió el nombre de Maná no sé si lo inspiró Mildred Villafaña o lo agarró Ferol Verde ahí de del Antiguo Testamento porque el Maná pues es el pan este caído del cielo y este y pues era nos tocó abrir conciertos de Maná donde no tenían ni guitarrista estaba todo ya estaban usando secuencias estaba tocándome mojillos teclados y este y y pues en ese concierto me acuerdo que una vez Ferol Verde era su famosa camiseta de Mickey Mouse la aventó a la gente se la quitó y lamentó a la gente y y de repente la camiseta le regresó en la cara o sea el público se la regresó no no quiso la camiseta y eso se nos quedó muy grabado a Carla y a mí no este porque en realidad fue una banda que le luchó mucho le luchó mucho por lograr un espacio en ese concierto nosotros salimos cortando oreja y y y Fer salió con su camiseta de Mickey Mouse así de ten mugroso no la queremos oye mi querido Arturo y bueno después de esta etapa en donde se separan no en a principios de los años 90 que sucede pues pues no sucedió nada yo creo que el gran problema que tuvo Rosso Cultos es que en esta época hay que recordar que fue cuando empezaron a surgir estos canales como Telehit como MTV y el problema es que Rosso Cultos no tenía cara o sea era un rostro no tenía videos no existían videos del final hay un video del final de los clips pero no existían videos de abre tu corazón no existían videos de nada y la banda prácticamente desapareció del mapa o sea se dedicó Cala a armar la banda como pudo y este y en este lapso fue cuando aconteció todo este movimiento rock en tu idioma todo este movimiento de Telehit de MTV un gran éxito para para bandas mexicanas argentinas y donde a los Rosso Cultos pues nos tocó estar un poquito al margen ya sería como en el 95 96 que sacó se alejaron el CD de Rosso Cultos se llama Músico Poetas y Locos porque también desapareció el formato hay que recordar que desapareció el vinilo y no había ni CDs de Rosso Cultos entonces estos este silencio creativo de Rosso Cultos pues si nos detuvo la avanzada que llevábamos porque íbamos muy bien pero como te digo el mayor enemigo de una banda son los integrantes entonces la salida de bola por buscar nuevos horizontes de Waldo por regresarse a Nueva York desde yo encontrarme en una banda que ya no era la banda que había iniciado nuestra salida pues le dio en la torre a Rosso Cultos ya en el 95 96 cuando las disqueras empezaron a hacer lo mismo que hacían en los 60 empezaron a agarrar a Cala de Solista a Leonardo de Lozano de Solista al Piro de Solista como quieran aquí nos vamos a orar una lana como viendo porque era una lana mandar un grupo de gira o mandarlo de promoción entonces ya salieron los discos de Solistas de Cala de Leonardo de Piro y realmente pues este avanzaron los que estaban en la movida digo en el movimiento este rock en tu idioma bandas como Caifanes bandas como La Maldita La Maldita sí exactamente como Fobia este todo lo que fue Culebra eso fue lo que realmente le dio vividez al rock mexicano sumando también esta avanzada regia que surgió por los 90 97 y eso pero los Rosso Cultos prácticamente pues desaparecieron cuando Cala se fue de Solista que ya te contaré esa historia porque fue una gran aventura es un disco que Cala grabó en Electric Lady en Nueva York en New York donde grabó Hendrix era cuando las compañías tenían presupuesto y lo mandaron a Nueva York toca el bajo Pino Paladino la batería la toca Steve Ferron y ya te platicará el discazo con unos musicazos y un disco que se quedó ahí para el olvido que no se le hizo promoción y ahí marcó mi regreso con Cala porque cuando hizo ese disco en el 95 me buscó a mí para armarle la banda porque él traía una banda que no sonaba muy bien y ahí volvimos a retomar el proyecto de Rosso Cultos ya con todas estas desaveniencias que te cuento porque revivir un muerto es más difícil que dar a Lung Arturo si Cala no hubiera hecho su disco solista ¿crees que los rostros hubieran sido una banda más legendaria de lo que ya son? yo creo que el gran problema que tuvimos es regresarnos a Guadalajara porque todo lo que acontecía y repercutía en la república debe estar en México si en la ciudad si tú te fijas las bandas que han repercutido y han trascendido más son bandas del def o sea las que se quedaron que ahí vivían Caifanes Fobia La Maldita porque siempre en México era si tú hacías un programa en México salías en toda la república si yo hacía un programa en Guadalajara pues me veía mis vecinos mi tía mi abuelita eres el héroe local entonces yo creo que gran parte de no estar nosotros con un video en telehit no estar con un video en MTV también nos quitó de alguna manera la suerte de ser más famosos pero también fue una gran bendición porque yo siento que que el regresar en una situación tan adversa adversa ha permitido que de la única banda ochentera que hoy existe a excepción del ritmo peligroso que se juntan de repente nosotros juntos hemos seguido tocando y mucho más que nunca por estar acá en la provincia y no nos hemos desbaratado ni hemos tenido un gran pleito no nos hemos agarrado en un escenario Cala y yo todavía y yo creo que para nosotros el mayor premio es que la gente siga yéndonos a ver tocar nosotros somos una banda que tocamos seis, siete, ocho veces al mes oye a ver siendo honestos ¿tú crees que los rostros son una banda infravalorada? yo creo que cada banda tiene el lugar que se merece ¿no? o sea para mí lo más real de un grupo no son tener gremies y tener premios para mí lo más real es que la trascendencia de la música ¿no? mucha gente dice que si Ross Oculto es un grupo de un One Hit Wonder con un solo éxito ¿no? o que si es una banda que que tocan siempre lo mismo no sé o que suenan igual yo lo único que sé es que es una banda donde yo me divierto muchísimo y donde pues me puedo expresar y divertir y hacer música y este y no me importa si la gente considera que somos más grandes o más pequeños ¿no? porque al final del día lo más real para mí es estar en un concierto que la gente vaya acuda te vea y que te llegue alguien hoy sabes que con tu canción me casé me descasé este se murió mi tía se murió mi abuelita yo te escucho porque mi abuelito te escuchaba no sé o sea qué bendición eso yo yo la red social es una gran bendición poder platicar con los fans de tú a tú ver a los haters tirándote también es buenísima onda a mí me encanta cuando nos tiran mala onda igual cuando lo pongas esto pues nos van a decir algunas cosas todos los días me tiran hate a mí también Arturo por eso así que aquí vamos a tener un buen y nosotros no somos como Radiohead estamos enojados con la rola de Creed o sea el final para nosotros es una gran bendición porque yo creo que no existe una rola de rock mexicano y suena lo puedo decir lo puedo decir yo porque pues es una rola que escribió Cala mi compañero pero es la canción esa canción no se muere o sea esa canción la vuelven a sacar todos los días me mandan morritos de 15 años tocando la versión preguntándome que cómo le salió es la canción más fácil de tocar no tiene un requinto de Steve Vai no tiene una línea de guitarra que nadie va a poder es la primera canción que se aprende cualquier adolescente y eso para mí es es una gran bendición oye y hablando de al final cómo fue cómo se hizo esa canción y en qué momento se volvió tan grande oye porque seguramente ustedes ni lo pensaban o sea la han de haber hecho así como mira esa canción ya tenía su propia su propia vida porque cuando salió en el disco de Comrock en el 83 la canción más exitosa del disco de Comrock es el final de los clips esa canción empezó a sonar en la pantera en toda la situación de radio por la letra no sé esto de llegando a la fiesta te veo usándote con otro como que es una frase que simpatiza a la gente ya le pusieron su coro no sé qué poca madre pero es una rola que tienes desde el 83 en el primer lugar sí de 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 covers cualquier banda de covers está y también la gente critica eso o está o el son del dolor o el final o esta canción que se llama la planta que también es horrible pero ahí está ¿cómo se llama esta banda? bueno ni sé pero pero sí el final es neta y sabes que rola también es súper cobreada la de o sea yo creo que son tres el final aún de este de coda de coda y y el son del dolor pero bueno volviendo al final este ¿cómo fue ese boom? mira esa esa rola es una tarea que Ricardo Ochoa le encargó a Cala a Cacual a Viles y a Víctor Inda que eran tres adolescentes sin oficio ni beneficio que se la pasaban pachequeando ahí en Chapalita llegó Ricardo vio al hermano a Kenny que el Cacual simpatizó con Cala y dijo oye brothers hagan un grupo en lugar de estar ahí negociosos consiguieron instrumentos y la primer canción que surgió fue el final y es un riff que dice que Cala lo hizo pero yo estoy seguro que ese riff es de Ricardo Ochoa porque es un riff que suena muy a Ricardo Ochoa ese de incluso hasta el final fue una taurea y hasta la fecha pues yo le digo al Cala oye pues ojalá que te vuelva a existir otra otra chispa con esa canción pero son canciones que surcan en el momento y que se vuelven más grandes que la banda la gente ni siquiera sabe que es de rostro le ponen la del retrato la del besándose con Ocho o qué poca madre o qué poca madre o sea es una rola que ya es del dominio popular que le hicieron un arreglo sinfónico que suena bastante fellón pero el problema de esa rola que es una rola en tonos mayores y como que llevar al sonido sinfónico como que suena bastante curiosa tú ya la has de haber oído en el rock en tu idioma sinfónico oye Arturo he platicado con bandas y con artistas que han pegado hits enormes y casi todos coinciden con que a veces es una maldición el llegar a tener una rola que rebase incluso al mismo artista o sea cómo cómo ha impactado eso con ustedes porque ha de ser bien difícil siempre tener la vara tan alta con una rola que trascendió tanto pues fíjate que para nosotros hay gente que se pelea con su éxito nosotros no en realidad para mí es una canción que si entró en el disco del 89 fue porque yo le dije acá esa rola de los clips no la dejes perder hay que meterla en el disco lo metimos en el disco de Abre Tu Corazón es una canción de los clips que rescatamos en el disco de Abre Tu Corazón la versión de Rostro la conocen más que la de los clips los que son puristas pues les gustan más los de los clips pero creo que al final del día es una canción muy alegre yo siempre he dicho que Rostro es un grupo como de fiesta tú vas a un concierto de Rostro no vas a encontrar ahí poesía de Pablo Neruda ni vas a encontrar a Gustavo Cerati diciendo frases muy elocuentes vas a encontrar un cantante que considero que Cala para mí es de los cuates más carismáticos del rock mexicano es un personaje que es como un niño se sube en escenario y inmediatamente lo voltea a saber con una energía a sus 62 años que ya quisiera mucha gente o sea para mí es un Mick Jagger mexicano y esta canción pues es como el cierre del concierto no solamente de Rostro sino también del rock en tu idioma sinfónico si no pregunta no sé por qué Sabo la pone al final pero es una canción que es un gran cierre y yo la he tocado como dos millones de veces no me imagino cuántas veces y cada vez que la toco no me aburro porque es muy divertido ver cómo la gente este les cambia el rostro y la expresión este de un tema tan banal yo siempre digo que es un tema muy banal este demasiado banal y que pueda trascender una canción así pues a mí hasta se me hace un milagro pero sabes que Arturo más que banal yo no considero que sea banal yo considero que es un tema que todos hemos vivido ¿no? o sea en el sentido de los así de estos celos de ver llegar a alguien es que te lo van narrando la misma letra ¿sabes? sí exactamente sí o sea porque todos tenemos la concepción de que el rock tiene que ser muy profundo y muy versado con palabras muy complejas pero pues aquí te lo va diciendo al chile como es o sea incluso en el lenguaje en el argot a veces de Alex Lora que te lo va narrando así como como va ¿no? y es una canción hecha por un adolescente ¿no? porque Kala era un adolescente y en realidad este se ha vuelto como el himno de mucha gente el que la gente le ponga un coro a una rola es como esta rola de Neil Diamond de Sweet Caroline que la gente también le metió como ya cuando la gente le mete el coro a la rola ya valiste gorro o o te fue muy bien de regalías ¿no? porque pregúntale al Kala cómo le ha ido de regalías o sea le ha ido muy bien ya ni me contesta el teléfono Arturo ah no es cierto bueno bueno si nos está viendo Kala Kala tiene prisa por llegar a no sabe a dónde o sea es un cuate muy hiperactivo y eso es lo que lo hace un personaje porque así como lo ves en un escenario es en su vida real es muy difícil mantenerlo en un lugar en un cuarto ensayo llega ensayo a media cuarenta minutos y se va y nosotros seguimos ensayando y luego regresa se sale contesta el teléfono se le pierde el celular siempre o sea así es es nuestro carnalito o sea es muy hiperactivo es muy hiperactivo yo digo que tiene síndrome de Peter Pan o sea sigue siendo un adolescente oye Arturo hubo una historia que me contó creo que Paco Huidobro de una gira que hicieron Caifanes Maná y Rostros Ocultos me puedes contar cómo fue esa gira debe ser un relajo y de hecho te lo puedo contar tras Bambalinas porque en esa gira que hizo Cala fue cuando yo me salí de Rostros ah ok entonces el gran problema que tuvo Rostros Ocultos es que no buscaron un guitarrista sustituto sino que Andrés Franco el tecladista Rostros dijo yo soy Rick Wigman y yo voy a llenar el hueco y vamos a ser como los de King de Inglaterra así piano bajo y guitarra y vámonos y en realidad pues llegaron sin la banda bien armada si me entiendes este y y pues mucha gente imagínate el final sin guitarras o sea Rostros Ocultos es un grupo guitarrero y y creo que el único que llegó armado y sí coincido fue Sombrero Verde porque siempre Maná fue una banda muy pro y creo que el gran éxito que ha tenido este Fer Olvera y Los Calleros y y Don Alex que le tocó la bendición de estar ahí es que es una banda que siempre fue muy profesional siempre fue una banda que siempre estuvo al pie del cañón y los Rostros éramos rocanroleros en realidad éramos adolescentes estúpidos que nos firmaban las discográficas y donde nuestras familias ni siquiera aquilataban lo que estaba sucediendo con lo que hacíamos no teníamos una visión a largo plazo si era vivir el aquí y el ahora echando desmadre y hasta la fecha pues este de repente mucho de la mentalidad de Cala es el aquí y el ahora que está bien porque pues es algo muy zen ¿no? sí pero pero creo que sin perder como una línea ¿no? de hacia dónde claro lo digo como broma sí no 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 o sea obviamente tampoco pero sí obviamente mira por ejemplo yo creo que el gran éxito de para mí de Rostros es la permanencia o sea el seguir juntos tocando como banda y si tú escuchas a los y puntos es una banda que suena muy sólida ¿no? porque yo esté tocando y es una banda demasiado sólida porque teníamos tocando muchos años juntos y y más que una empresa es una familia nosotros somos Bola Domene regresó a casa si yo le digo este Bola Domene estuvo en todas las bandas de rock mexicano luego te contara él cualquier banda que que haya surgido en esa época Bola te decía yo estuve ahí ¿sí? y eso para mí le da un valor tener al Bola tener al Cala tener a Alfonso que tiene el del 2020 este seguir tocando por ejemplo esta semana este tenemos tres fechas el fin de semana que bendición para mí lo más real es tocar más que tener un gremio ahí en mi cuarto o aquí en mi estudio yo creo que el que la gente te siga y gente común y corriente ¿no? porque en realidad el público que sigue a Rostros siempre es bien curioso pero cada banda tiene un público muy específico ¿no? la gente que sigue a Rostros es un público muy muy común y corriente no por menospesar pero son gente trabajadora que trabaja en una oficina gente que a sus hijos les pasó el cassette la música entonces eso vuelve que un concierto se vuelva como algo muy familiar oye Arturo en esta en esta conversación que hemos tenido has mencionado en varios momentos a Maná ¿cuál crees que fue la sustancia que llevó a Maná a ser comercialmente hablando la banda más grande de todos los tiempos de México? yo creo que Fer Olvera sabía bien en su cabeza lo que quería lograr no sé si te contó Chiquis Amaro cuando le contó Fer todo lo que iba a suceder creo que creo que sí te lo contó ¿no? tú estabas ahí ¿no? yo estaba ahí encerrado en la cocina riéndome a carcajadas cuando Fer contaba todo lo que iba a pasar ¿nos puedes contar esa historia? sí, mira yo estaba en casa de Chiquis Amaro y de repente este estaba allá en más Chiquis Amaro y me dice ¿sabes que ahí está Fer Olvera? para eso yo a mí me tocó también que Fer Olvera tocara en mi casa para ser el guitarrista de Maná y yo rechacé la oferta también yo no sabes que yo Fer ahorita yo no quiero tocar con nadie y llegó a la casa de Chiquis y dije viene por la misma yo me metí a la cocina y eso y en la sala de la casa Chiquis Amaro este sentadito Fer en frente de él le dijo ¿sabes qué? Chiquis queremos que toques con nosotros vamos a ser la banda más famosa de México vamos a ser como los Rolling Stones vamos a tener giras vamos a tener dinero vamos a tener chicas vamos a ganar premios no quieres ser parte de esto y yo en la cocina así como riéndome y Chiquis diciéndole no pues ya estoy en más ya tengo un proyecto con Arturo y José y cállatela ya cuando se fue de esta charla que el visionario que traía Fer Chiquis y yo nos la pasamos así como un poquito así como sorprendidos pero con una carcajada pensando oye este vato ¿quién se cree? pero creo que Fer sabía lo que creía y creo que fue un mentalista visionario y logró porque era alguien muy tenaz muy audaz y muy concentrado en lo que querían entonces creo que al final del día el éxito pues le llegó porque era lo que él quería Fer quería ser famoso y millonario y lo logró y también sabes que porque creo que también se alineó pues teniendo pues por decir yo creo que Alex es gran parte de la sustancia de maná seamos honestos en cuanto a marketing claro y se le alineó ahí pues todo ¿no? o sea claro es una gran banda la verdad la alineación de siempre maná fue una banda que sonó muy bien no con el vampiro no con Sergio Ballini sino también con Gustavo Orozco que fue el guitarrista original este Juan Calleros es alguien que es como muy callado en su trabajo de bajo pero en las grabaciones de maná a mí me contaba Alex que el único que no se equivocaba era Juan el bajista o sea que las tomas de él quedaban ahí y todos tenían que repetir menos cuantos también es un músico silente pero que también este tiene mucho talento y las canciones que han hecho nos gusten o no pues le han llegado a las masas y le han llegado mucha gente ¿no? quizá nos guste o no nos guste este por ejemplo a mí hay cosas que no me gustan por ejemplo como estas participaciones que han hecho con ciertos artistas que no me gustan pero al final del día pues es válido cada quien busca su lugar en este mundo sí y al final del día también pues tienes o sea es que no sé esos niveles probablemente ya también las disqueras tengan mucho que ver y hay mucha gente alrededor que depende de pues de que sigan subiendo los números de la empresa ¿no? si lo quieres claro pero no cualquier banda logra permanecer tanto tiempo o sea bandas norteamericanas han llegado a la cuspe y han desaparecido y Maná yo creo que es la banda latinoamericana más exitosa o sea no hay otra en el top 10 del Billboard en el 20 lugar está Maná y en el primer lugar están Rolling Stone entonces ahí te la dejo de tarea es una banda que nos gusta o no nos gusta ahí está y qué orgullo que sean de Guadalajara y qué orgullo que sean mis amigos y que sean mexas también porque pues también te habla de que de que pues cualquier mexa la puede romper en su área y yéndonos más allá de si son rock o no son rock si son buenos o son malos pues es una banda que para bien o para mal pues nos representa afuera y la neta eso quiere decir que como mexicanos podemos llegar hasta donde queramos y para mí viene el paradigma este de que qué es el éxito porque en realidad a un músico o un artista siempre el parámetro del éxito es demasiado alto o sea para un profesionista un contador puede ser contador de una tienda de barotes y no pasa nada pero un músico no todos podemos ser manado o sea no todos podemos ser Pink Floyd pero sí puede ser este Pretenders o puede ser The Knack o puede ser este una banda que que toca permanentemente a lo mejor no tienes Grammys pero para mí el éxito de cualquier banda es que estén tocando claro que estén dedicándose a esto al 100% y que sigan creando cosas porque una banda sigue viva mientras siga creando cosas entonces hay muchas bandas exitosas en México entonces nuevas y viejas ¿no? obviamente el top 10 y el parámetro que marcó Maná es muy alto pero no todos pueden estar ahí no y aparte sabes que Arturo cada historia es bien distinta e insisto insisto ninguna es mejor que otra o sea no puedes decir que una banda es mejor que otra te puede gustar una más que otra ¿no? pero yo creo que es igual de valioso tocar para 10 personas que tocar para 100 mil porque al final del día estás moviendo energía en los corazones de la gente la cifra no importa es irrelevante porque siempre va a haber uno que llene más que tú y otro que llene menos que tú ¿sabes? y fíjate en este en este como carrusel que has hecho tú de gente ¿no? este mosaico de invitados que has tenido yo he conocido gente que que no pensaba que fueran tan tan exitosos ¿no? o sea y cuando cuentan lo que están haciendo lo que han hecho a dónde van que tienen sus familias que viven de esto se me hace maravilloso conocer ese lado que no conocemos porque todo el mundo piensa que que pues si no tienes este discos de platina en tu pared de tu casa o premios que ya sabemos que los premios se compran pues no tienes éxito ¿no? a la realidad el éxito para mí es esto ¿no? estar aquí platicando para mí conocer gente como Piro como Sergio Arao ¿me entiendes? o sea son personajes que enriquecen y que tú dices son muy importantes aunque no sean manado sí claro e incluso o sea grandisísísísísimos bateristas por decir como digo a ver para mí uno de los más grandes siempre va a ser Alfonso André y es una persona fantástica con una familia fantástica y que ha hecho muchas cosas ha estado arriba ha estado abajo ha estado en medio a derecha e izquierda y yo creo que cada músico de cualquier género te puede aportar mucho o sea he tenido oportunidad de traer aquí gente de los tucanes de Tijuana este wow y al final del día dices güey pues son unos maestros güey o sea ¿sabes? no esta banda intocable que tenían un súper bataquero también o sea hay muy buenos músicos en México y volviendo al caso de Alfonso André también es un cuate que canta maravilloso a mí me encanta de los discos de solista que han sacado los caifanes yo creo que con el único que me quedo son los de Alfonso André aunque se enojen los demás caifanes a mí para mí Alfonso es alguien que está a un nivel mucho más alto de lo que se le piensa y alguien que y Alfonso es alguien que va mucho más allá de la batería la gente lo conoce por la batería pero me atrevería a decir que la batería es lo de menos en lo de Alfonso André o sea va mucho más allá de la batería y aparte es una persona que no tiene un pedo en la vida es alguien súper a gusto si yo tuviera que estar en una isla con alguien pues yo creo que Alfonso André sería un gran compañero de abandono en algún lugar porque es una personalidad increíble y siempre le ve lo chido a las cosas y sabes no sé a mí me cae brutal y yo me llevo cañón muchísimo con Julián su hijo somos súper brothers y la verdad es que toda la el aura de los de los André Tuzende es increíble y yo tengo una anécdota de Alfonso André con el rock en tu idioma sinfónico originalmente el baterista del rock en tu idioma sinfónico iba a ser Alfonso André y Alfonso André con la humildad que tiene le dijo a Sabo ¿sabes qué? Chiquis Amaro toca mejor que yo y entró Chiquis ¿bien? y en realidad pues todos sabemos lo que es Alfonso André entonces para mí la grandeza de una persona se ve cuando tiene este tipo de 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 resolución de su ego sin pedo en la vida o sea para mí es un baterista muy muy creativo muy muy creativo porque no lo podemos comparar con otras porque él está creando cosas en la batería hay gente que acompaña claro él está creando cosas muy interesantes que tú que eres músico letrado sabes si lo escribes y lo comparas con otras baterías diría este cuate está cañado Alfonso es Alfonso André es punto y aparte y para mí de verdad me atrevo a decir es uno de los top 5 grandes músicos de México y creo que dentro de los caifanes para mí es el más grande dentro de su instrumento sí coincido contigo un grande y aparte una humildad Alfonso si lo estás viendo te amo Alfonso este mándanos tu foto no ya lo tengo aquí oye mi querido Arturo ya yendo de salida hay algo que a mí me llama mucho la atención de ti y quisiera que nos lo compartieras la parte de tu espiritualidad siempre se cree que pues el rock está un poco en contra de las creencias espirituales en tu caso sé que eres cristiano pero ¿en qué momento te acercaste al cristianismo? ¿cómo lo practicas? ¿qué representa en tu vida? Pues mira yo llegué al cristianismo por la lectura no llegué por una situación límite que dijera uy caí en las drogas y ahí alguien me habló leyendo en las giras el Nuevo Testamento que hay en todos los hoteles me empecé a encontrar con un personaje que no conocía un Jesús muy humano y alguien muy distinto de Buda muy distinto de Mahoma muy distinto de todos estos grandes líderes espirituales y me llamó mucho la atención todo lo que habla del amor al prójimo ¿no? del perdón de la misericordia ¿no? de la entrega del servir a otros que creo que ninguna otra religión tiene esos ingredientes ¿no? la mayoría de las religiones busca tu camino ¿sí? este pórtate chido y si lo encuentras bueno llegas al Nirvana y si no no sino que aquí encontré un estilo de vida más que una religión por eso yo soy gran seguidor de Jesucristo como figura como liderazgo creo que la mayoría de la inteligencia emocional la puedes encontrar en este libro que es la Biblia es un control de emociones del ego del amor a las personas a la humanidad de la no violencia la mayoría de todos estos grandes pensadores como Gandhi se inspiraron en el sermón de la montaña para hacer estas manifestaciones Martin Luther King quiero creer que Bob Dylan pasó por el cristianismo Elvis Presley se robó todas las canciones de gospel y las llevó afuera de la iglesia entonces el cristianismo para mí es es tan contundente y tan verídico que impactó el calendario es antes de Cristo después de Cristo y no es antes de Mahoma después de Mahoma entonces eso me llama mucho la atención como figura este personaje líder espiritual a lo loco que Jesucristo pues gana para mí en el rating así como tú tienes Alfonso André como el rating de Beatriz yo en el líder de líderes espirituales Jesús es es lo máximo si la verdad es que digo yo te comparto mira incluso te voy a enseñar ahí está mi biblia aquí está si es un gran libro la verdad por ejemplo Cantar de los Cantares tiene canciones eróticas increíbles o sea que hablan de los salmos tiene canciones que hablan de depresión de estados límites este el apóstol Pablo tenía este un estilo de vida de aprenderte a ser contento cualquiera que sea tu situación todo este tipo de cosas me gustan mucho para mi vida personal y para mi familia lo que me ha llevado también a ser predicador en iglesias también hay veces que me invitan a iglesias y predico y mucha gente no conoce este lado mío pero yo te digo hay domingos que yo me invitan a ciudades y predico acerca de Jesucristo pero como estilo de vida no como religión para mi la religión es el peor invento que ha hecho el ser humano órale que buena frase si o sea me refiero me refiero a lo del estilo de vida si porque la religión es un esfuerzo humano por agradar a un ser que no conocen y se vuelve un conjunto de reglas que nadie puede nadie o sea nadie puede ser perfecto en este mundo aquí el que todos resbalamos y todos navegamos no hay nadie perfecto entonces para mí es eso Jesús era un ser humano y eso se me hace muy chido y aparte si lo ves incluso a nivel histórico ser un ser humano revolucionario dentro de de su área si lo quieres ver así ¿no? sí porque la cruz es un ejemplo de sacrificio por el ser o por los demás y eso se ha perdido un poquito el sacrificio por una banda lo que te digo antes en los ochentas estar en una banda era como me muero con mi banda ahora es no pues yo me voy de solista el sacrificio por la empresa por una familia por una relación y eso lo aprendes mucho en ese estilo de vida de Jesús ¿no? sí que ahorita todo es bueno a ver ahorita todo es muy individualista sí incluso me reflejo en eso Arturo perdón que te interrumpa pero me reflejo mucho en eso en el sentido de que yo tengo 31 años y gran parte de mis amigos pues ya está bien morro sí y gran parte de mis amigos pues se están casando ya ¿no? y yo a veces pienso no estoy en un gran momento profesional vivo solo prefiero estar solo no quiero hijos pero de pronto y te llega la parte de güey ¿para qué quieres todo esto si estás tú solo? ¿sabes? claro porque se vuelve una sociedad más individualista porque el tener una familia es un acto de sacrificio ¿no? porque es morir a ti y por un nuevo ser por una nueva persona ¿no? yo me y estás joven yo me casé a los 37 años entonces este yo creo que no hay unidad para casarse inclusive hoy en día pues el matrimonio ya es visto como algo este arcaico se me hace bien raro las nuevas generaciones ya no se quieren casar prefieren tener un perro ¿no? pues veme a mí tengo dos gatos mi Arturo y es maravilloso y yo creo que cada quien tiene su su estilo de vida y es muy respetable claro claro no hay siempre digo siempre es lindo aprender también de la naturaleza y de los seres vivos yo creo que un animal te puede enseñar a veces mucho más que un ser humano en muchos aspectos ¿no? sí definitivamente sí yo creo que los animales también son un regalo como la música una mascota la verdad yo veo un perro lo puedes golpear y ahí se queda justo hoy vi un documental en la mañana que decía que el perro digo a diferencia del gato el perro nació como para complacer al humano ¿no? sí y el gato más bien al revés ¿no? el gato es dueño de su espacio sí 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 y te permite que vivas con él el gato nació para que el humano sea el que lo complace a él ¿no? sí a mí los gatos se me hacen un gran misterio ¿no? porque ellos te escogen a ti sí se te acercan no pues te felicito por tus mascotas ¿eh? Javier qué gusto no hombre Arturo oye y quisiera hacerte bueno más bien quisiera pasar a una parte Arturo en donde pues algunos fans tuyos mandaron preguntas hago siempre una dinámica con los seguidores en donde les permito pues mandar preguntas al invitado y en este caso llegaron muchísimas entonces bueno te haré algunas obviamente más puntuales ¿no? ahí te va déjame la saco es que justo tenía mi celular este en modo avión a ver a ver la primera es Rodrigo Bernal mi admiración y gratitud desde la paz Bolivia al maestro Ibarra ¿cómo sobrelleva su espiritualidad y fe en un medio tan permisivo como el ambiente rockero? para mí es muy sencillo yo creo que Javier cualquier acto que hacemos el ser humano tiene una trascendencia espiritual porque para mí el espiritual es donde están las emociones ¿no? cualquier cosa que tú hagas afecta tu emotividad ¿no? si le metes algo a tu organismo una sustancia te va a afectar en tus emociones a futuro te va a hacer daño para mí no hay una separación entre lo sagrado o lo religioso y lo secular ¿no? sino que las dos cosas deben de convivir ¿no? entonces para mí mi espiritualidad desde el momento que yo estoy en el escenario y hago música siento que es que es como como a lo que he venido a este mundo es a tocar y a tocar vidas con la música quizá con con un requinto quizá con un pensamiento a mí me ha tocado que a través de las redes puedo hablar con un chavo me ha tocado hablar con gente que se ha querido suicidar claro gente que ha tenido depresión que saben que yo he pasado por esos lugares y al final del día pues me vuelvo como como un vehículo también para decir sabes que yo también estuve ahí y este y hay una una respuesta ¿no? porque al final del día tú no puedes sozoner un universo siempre tiene que haber algo más grande que tú y definitivamente pues no no somos la coca del desierto entonces para mí lo espiritual está en el escenario y está en mi familia donde yo me mueva porque el ser humano somos carne y espíritu y lo que va a permanecer es el espíritu esto se va a deteriorar de día a día yo tengo el pelo más blanco cada día y más arrugas pero sé que el alma y el espíritu va a trascender y al final del día debes de de transitar por cualquier camino con tus propias convicciones sea bueno sea oscuro o luminoso el camino y sin juzgar porque en realidad tendemos mucho a juzgar cuando alguien cae en una desgracia en un vicio en una adicción cuando alguien se suicida cuando alguien está en depresión y yo creo que eso está mal porque en realidad todos tenemos santos y diablos dentro de uno mismo ¿no? nomás depende de ti a quién le das de comer más ¿no? si al diabrito que está dentro de ti o al ángel hablando de tus canas alguien te hizo una broma sé que la tomarás bien dice el que escribe ¿a él le salen canas negras? ah lo respondiste lo respondiste sí sí me salen es que en realidad yo tengo en una familia mi papá tenía el pelo blanco a los 30 yo siempre he tenido el pelo blanco desde los 18 años ya tenía mechones de pelos blancos a los 30 y en realidad mi papá estaba ya lleno de canas sí a tu edad mi papá tenía el pelo blanco y a tu edad tú tienes yo tenía el pelo blanco obviamente gris y ahorita ya pues me siento feliz porque el cantante Death Leopard trae mi mismo luctuoso nada aparte creo que aparte es un diferenciador chido la neta o sea sí sí sabes que eres sí se sabe que es Arturo cuando esté más anciano me voy a ver igual entonces hay que verle el lado positivo hermano hay que ver el lado positivo y no se me ha caído el pelo eso es lo que te envidio porque mira yo bien negro pero ya tengo mis entradas hermano está bien mientras sean entradas del dinero también está bien oye hermanito mira aquí Topillo Tapas dice ¿por qué cree que el final se volvió un clásico del rock en español? yo creo que la sencillez es lo más difícil en este mundo entonces es una canción tan sencilla que se vuelve tan universal ¿no? porque es un tema muy fácil de digerir una canción muy fácil de tocar ya lo comentamos y es una canción que cualquiera puede tocar yo en una noche te apena sin final es una canción pero a veráslo no sé exactamente hacer la canción es lo difícil pero es una canción que ya no es nuestra como decíamos sí oye a ver mi hermano aquí eh bueno aquí siempre no este no este no lo si es Heider tú échamela si bueno dice dice Martín Martínez ¿por qué solo tienen una canción famosa? yo creo que es el gran problema de eso es que mucha gente que dice eso es porque no investiga un poquito ¿no? o sea el problema de la música hoy en día es que la gente se queda con un tema pues oye una canción de un artista y ya no investigan en su playlist que más hay ¿no? o sea siempre quieren oír la misma entonces yo creo que esta persona y si te metes a los playlists de rostros ocultos vas a encontrar que hay muchas canciones muy buenas quizá no te gusten tanto como el final pero si hay más temas ahí este que que son importantes ¿no? pero digo respeto tu opinión y y te agradezco tu comentario ¿no? está bien no yo no lo respeto métete a investigar no seas bruto mira ¿sabes qué me ha pasado a mí Javier? cuando yo veo un comentario malo lo primero que hago es que me meto al perfil de la persona y cuando veo el perfil de la persona me da así como ternurita porque siempre es un tipo que no tiene seguidor no tiene oficio no tiene ni foto a veces tienen una foto de un anime entonces dices ¿sabes qué? este cuate por eso está enojado con la vida entonces hay que respetarlo se vale y entenderlo se vale estar enojado y aparte es banda que generalmente está enojada consigo misma y quiere sacar su frustración contigo o sea la neta yo he aprendido también a manejar como esa parte del hate porque te imaginarás que todos los días llegan cientos y más a ti y bueno aprendes ya a lidiar y es gente con el perfil que dices generalmente tienen a Messi o a un Lamborghini de foto de perfil y dices güey no voy a gastar mi energía en esto yo algunos ni siquiera los bloqueo porque pues me enriquece ver sus comentarios negativos porque digo que bueno que no estoy ahí fíjate que te voy a convertir una anécdota de hate el otro día te digo Julián Andrés es mi Julián Andrés es mi brother ¿no? y yo lo admiro muchísimo como toca que buen baterista es un genio y subí un video de él porque no ya lo vi yo lo vi con las víctimas y la verdad este está cañón si está muy cañón y entonces hubo gente que bueno particularmente un güey me dice seguramente Alfonso y Cecilia te pagaron para que hables bien de Julián ¿no? no Max y así me pusieron y le dije güey ¿sabes qué si genera ¿sabes qué por qué si me pagan por comentarios como el tuyo que hacen más viral este contenido es que mira al final de ese mal comentario es el que hace que más más te lean ese yo lo vi de todos los que yo vi ese es el que me fijé por eso déjalos ahí sí porque el algoritmo va bola de nieve bola de nieve exactamente oye a ver aquí te preguntan algunas son temas que ya abordamos pero son preguntas más puntuales puedes ir Gabriel Tavares te pregunta porfa pregúntale cómo fue el estar con José Forsen de Mask y con el Kala en Rostros Ocultos supongo que la diferencia entre ambos vocalistas sí mira la diferencia es muy sencilla y te la voy a poner dos palabras Kala es un personaje y José Forsen es una personalidad o sea Kala es un frontman increíble y para mí José Forsen es un artista multimedia no es un cuate que nomás canta sino que compone hace guiones actúa pinta hace escultura arquitectura o sea es un artista del renacimiento es un Da Vinci es un Da Vinci o sea de verdad y Kala pues es un personajazo que por cierto ya estoy en contacto con el buen Kala porque lo quiero pero que lo atrapes no sí por supuesto porque es un fenómeno el tipo y la verdad lo admiro mucho oye a ver bueno aquí esta persona te pregunta mucho ¿dónde quedó su guitarra Aria Pro 2 con la que grabó el álbum Abre tu corazón? esa guitarra se la regalé yo a un Rory en Rossoculto nos tocó hacer escuela no solamente de músicos por Rossoculto ha pasado gente como el Vampiro como el Orco ha pasado gente como Jorge Corral le decía Ángel Baillo de Playa Limbo han pasado nosotros nos tocó hacer staff roadies ingenieros cuando no existían y el primer roadie que existió en Guadalajara que es el líder del sindicato de staff de Guadalajara que se llama El Rostro que es un staff que le dicen El Rostro porque yo lo metí a trabajar a él le regalé mi guitarra ok a él le regalé esa guitarra la pro 2 si porque yo siempre creo que las cosas son para compartir y yo no soy coleccionista de guitarras yo si alguien veo que necesita una lira se la regalo que chulada Arturo la venta que chido que seas así y listo hermano mil gracias mil gracias ay cabrón hasta me espanté no mames te juro que si me sacó son los regalos que nos dan los fans está increíble oye Arturo a ver de este mismo seguidor Carlos Ahumada claro te pregunta sé que el álbum Dame Solo Una Razón es especial para Arturo que explique el porqué es especial porque fue mi regreso con Cala de Rosso Ocultos fue un disco que que la verdad yo creo que se vendieron mil copias pero fue mi retorno a Rosso Ocultos y esta canción de Dame Una Razón fue como de las primeras rolas que yo volví a componer este y me tocó la fortuna de mandar a hacer Alex y hacer un dueto con Alex y fue un tema que él lo arregló y quedó muy padre en este en este disco y luego pasó a ser parte de un álbum de duetos y este disco pues marcó también mi regreso a tomarle liderazgo con Rosso Ocultos armarle la banda al Cala y a volver a volver a ser los Rosso Ocultos que son hoy en día ya con bola ¿no? sí en ese entonces todavía no regresaba bola a la casa pero siempre desfilaron grandes bateristas aquí en Rosso Ocultos siempre ha sido un alma mater muchos buenos músicos han estado en rostros locales y eso nos da también orgullo ser como una escuelita para muchos chavos que chulada oye hermano mira aquí el mismo Carlos bueno más bien hace y esto está cañón yo no sabía dice pocos saben que Andrés Calamaro colaboró con Rostros Ocultos en el LP Abre tu Corazón que platica esa experiencia este disco de Abre tu Corazón fue mezclado en Argentina y es un disco donde en la canción de Bailemos la Oscuridad hace coros Andrés Calamaro y en la canción en Rapto él toca algunas guitarras también en los coros de este disco está Kenny y está Alejandra Guzmán que también fue flamante novia de Cala y por este disco de Abre tu Corazón Alejandra Guzmán conoció a Miguel Vasco que la vio y la hizo lo que es hoy en día le empezó a hacer sus discos o sea que Cala la llevó ahí a la grabación y Alejandra Guzmán este pues hizo contrato discográfico también órale o sea el Cala también fue ahí este no el Cala también tiene su historia de féminas fenómeno un fenómeno en el escenario y en la cancha el buen Cala exactamente oye 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 aquí dice muchos ni saben pero Arturo Ibarra fue el mentor en la guitarra del vampiro López que platique aquel bueno a ver sí a ver hay que ser honestos fuiste te consideras mentor de la guitarra del vampiro pues no mentor lo que pasa es que a mí muchas veces el vampiro iba a mi casa a preguntarme acerca del sonido porque a mí me tocó siempre desde chico tener un sonido muy característico me considero que tenga un sonido muy propio sí totalmente y mucho del sonido el vampiro iba a preguntar ¿qué acordes usas? ¿qué escalas usas? ¿de dónde sacas este efecto? y de alguna manera en estas charlas pues sí hubo como un mentoreo con el gran Cesarín y obviamente pues a veces la vida pues nos da estos regalos de poder ser parte de la formación de músicos que figuran como me tocó descubrir a Chiqui Samaro como me tocó descubrir al bola al bola pues a mí me tocó pasar por una casa y oír un chavo tocando toqué la puerta y salió su nana le dije me deja entrar a ver al chavo y así conocí a bola órale así así encontré a José Forza en una escuela dando clases de teatro y de pintura y cantando en una ópera que se llamaba Hemisferios y Cristo Superestrella y así encontré a José Forza también también he sido como un descubridor de talento qué chulada oye mira aquí Carlos Ahumada dice que platique de aquel épico concierto en el Cabañas de Montana y Maná pues un concierto épico porque de alguna manera pues fue el momento que nos dimos cuenta que éramos una gran banda porque Maná se sintió un poquito como amenazado como que dijo esta banda así suena entonces eso es la historia de ese concierto hasta se te fue la voz le anda zumbando el oído al Fer oye Arturo esta pregunta te la quiero hacer yo y qué le puedes recomendar ya no digamos bandas hablemos de artistas de músicos pues hay aquellos músicos que están buscando un lugar dentro de para vivir de la música y para encontrar su sonido y que están en búsqueda de eso qué les puedes recomendar pues dedicación yo creo que el éxito cuando tú tienes pasión y dedicación lo único que puede pasar en la vida es que te vaya a vivir y al tener pasión y dedicación resulta que de repente te vuelves bueno en lo que haces si le dedicas tiempo al oficio o al don que Dios te ha dado y lo pules tarde o temprano la oportunidad se va a cruzar con la experiencia y la práctica y van a surgir cosas buenas hoy tenemos la gran bendición de tener esta gran pantalla que es la internet donde te puedes conectar con otros músicos te puedes conectar haciendo contenidos te puedes desarrollar como productor como ingeniero hay escuelas que te preparan para producir hay escuelas donde te enseñan a leer música que lo tomes si vas a tomar el arte que lo tomes en serio no como un hobby y que no pienses en el dinero porque el dinero va a llegar tarde o temprano si eres bueno te va a ir bien y también si eres malo te puede ir bien pero la verdad yo he visto que si te preparas lo único que puede pasar es que te vaya bien yo vi que ser gente así yo me acuerdo de Guillermo del Toro era mi vecino que por cierto nuestro primer concierto que de morros fue en el patio de su casa él desde chavos tenía sus cámaras y filmaba insectos y hacía monitos de plastilina y o sea desde morrito y ahorita Guillermo del Toro es lo que es o sea se dedicó se preparó tuvo los recursos y es lo que es entonces la dedicación y la pasión y que te encante lo que que te encante lo que haces o sea Guillermo era tu te llevabas con Guillermo si si mira la colonia que yo vivía en un kilómetro de la cuadrada vivía Fer Alejandro Fernández Guillermo del Toro el papá de Jimena Zariñana los Freddy's este políticos los uno los Paniagua los Cosío era una zona José Forzo o sea había Cala La Kenny o sea era era en un alrededor de tres kilómetros era como muchas luminarias aquí en Guadalajara oye ¿tienes alguna anécdota con Guillermo del Toro? sí pues la la anécdota que tenemos es que por ejemplo su hermana Susana nosotros no teníamos donde hacer conciertos y y era una familia que siempre le fue bien el papá se sacó la lotería como tres, cuatro veces tenían unos automotrices de de autos y era tenían una gran casa y fuimos un amigo y yo que se llamaba DJ que se llamaba César Cosío y le pedimos el patio de 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 su casa para hacer un concierto y ese concierto pues que iba a ser como un conciertito llegaron setecientas gentes en su patio llegó la policía llegó este casi casi nos detienen porque no pedimos permiso y casi casi le cancelan la casa a la familia de todo y me acuerdo de Guillermo que él estaba filmando ojalá tenga todas esas grabaciones pero ya desde chiquito ya era un vato que andaba filmando todo lo que veía y era un gordito así chistosito color rosita pero ya sabía que era un vato que la traía o sea nunca pensamos que iba a ser lo que hoy en día es Guillermo y Alejandro Fernández lo conociste si Alejandro yo iba a un gimnasio siempre me ha gustado hacer ejercicio ahí en Ciudad del Sol y la maestra de aerobics era la novia de América se llama la ex esposa y Alejandro o sea era un cuate mamadito que iba al gimnasio bien parecido y se me acercó un día y me dijo mi papá este es Vicente Fernández y yo tengo un estudio de grabación que chido pero él no cantaba todavía pero era un morrito estaba chavillo ahí si estaba chavillo si estaba chavillo pero yo no sabía tampoco que iba a llegar a ser lo que hoy es hoy es la voz del es un monstruo ahorita del regional que ese concepto de regional se me hace muy muy chafa el regional mexicano que le pongan ese título si porque abarca pues no abarca todo exactamente o sea debería el regional debería de abarcar todos los géneros existentes exactamente en la región si lo quieres ver así exactamente no sé quién le puse el título oye Arturo ¿cuál es tu proceso de mejora? ¿cuántas horas ensayas? ¿qué ensayas? ¿cómo lo haces? yo practico diario como 3-4 horas sí y no por practicar por ser más velozo sino por una cuestión de que me he dado cuenta que cuando yo dejo de practicar primero lo noto yo que algo está fallando y después la gente se da cuenta entonces a lo que yo me dedico es a tocar en frente de un escenario y tengo que hacerlo perfecto obviamente nunca lo va a ser perfecto pero yo toco en un power trio siempre me ha tocado con José Force en Force es guitarra bajo y la voz y la batería en Rosos Ocultos también es guitarra bajo y batería entonces yo no tengo no puedo fallar ni puedo gerrarla y siempre estoy improvisando los requintos nunca es el mismo me encanta solear me encanta crear solos nunca repetir el mismo a menos sean canciones como el final que el solo es algo que la gente está esperando pero sí practicar diario porque las manos empiezan a cartonar si dejas de practicar la guitarra también te deja y hay gente que me encanta agarrar la guitarra una vez a la semana yo la tengo que agarrar diario y a veces mi esposa se enoja porque he durado esas ocho horas en el estudio grabando solos me encanta a mí la guitarra a mí me encanta tocarla pues mi querido Arturo ha sido una charla de verdad épica excepcional agradezco profundamente tu tiempo todas tus memorias todos tus consejos por abrirte tan chido aquí en este espacio te admiro mucho no gracias Javier igualmente y eres una grandísima persona Arturo de verdad muchas gracias por estar aquí me siento honrado que me hayas considerado y espero algún día conocerte personalmente y llevarte el libro porque te lo voy a llevar esa es una deuda y pues arrieros somos y en el camino andamos espero verte pronto hermanito mucha bendición y que sigas teniendo el éxito y el talento que tienes porque ya he visto lo que haces y la verdad te admiro mucho por el apoyo también que le das a otros músicos ya te vi ahí apoyando un gran pianista y eso se me da que la música y lo que tenemos es para compartirse y hay que ser facilitadores de los que vienen ¿no? a mí hubo gente que me facilitó un Fer Olvera o un Ulises Calleros de Maná que me dieron chance de entrar a su entorno y lo que tú haces de facilitarles a otros el camino eso es chulada de maíz prieto como dice no mi hermano muchísimas gracias y tenemos que hacer una segunda parte de una vez la vamos a pactar porque hay mucho de qué hablar todavía cuando gustes aquí estamos así que vamos a hacer una segunda parte hermanito no pues bendiciones a todos los que nos ven abrazo grande querido Arturo abrazo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.